En horas de la mañana, algunos centros de salud de la región metropolitana amanecieron tomados por el personal que labora en ellos. Las exigencias siguen siendo las mismas de todo el gremio sanitario y que piden a una sola voz sus plazas laborales. Sin embargo, horas más tarde, el doctor Harry Book anunciaba que ya habían llegado a un acuerdo. Están ahorita comenzando a firmar el acta de compromiso donde dice que el perfil de cada uno del empleado público más que se va a subir a lo que es la plataforma. Por lo tanto, solventamos el problema. Todo el mundo va a laborar el día de hoy y mañana. El doctor Mario Zelaya, portavoz del personal que labora en uno de los centros de salud, explica en qué consiste este convenio. Es como un compromiso que tiene la Secretaría de la Región Metropolitana de darnos nuestro acuerdo. Por lo general, siempre lo hacen de esa manera, que entregan primero un acta de compromiso y después, después de un cierto número de días, entregan el acuerdo a la persona que la ha firmado. Por otra parte, el presidente de la Asociación de Enfermeros y Enfermeras Auxiliares de Honduras, Josué Orellana, reconoce que este logro es un paso para alcanzar la permanencia laboral de cierto personal en primera línea. Pero teme que esto sea una mentira más. Y mejor, esperarán las determinaciones de las nuevas autoridades. Aquí vendieron con algaravilla que aprobaron un decreto 48 de 2020, que iban a hacer justicia dando el nombramiento a los trabajadores, y que no hay que 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 allá, y fue puro cuento camino real. Eso en la práctica no pasó. Los únicos que se nombraron el año pasado fue porque habían estructuras que dejaban los compañeros desantiados, pero ni una sola plaza se creó con ese decreto 48 de 2020. En total, son más de 9.000 miembros del personal sanitario a nivel nacional que están a la espera de su permanencia laboral, y aguardan las esperanzas de que las promesas hechas sean cumplidas y que ya no sigan jugando con ellos. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Amílcar Sánchez, les informó Janet Lagos.